El ex chico reality está en las últimas terminaciones de su casa, después de varios meses de trabajo. Pangal Andrade está a punto de cumplir su sueño y terminar su casa amigable con el medio ambiente que tanto trabajo le ha costado. El ex chico reality le ha dedicado varios meses a la construcción de su casa y él ha sido partícipe de cada detalle. Este es un día tan importante para el proyecto de mi vida. Los primeros termopaneles de mi casa ya están puestos a mi izquierda y derecha. Les dejo el dato a todos los constructores que están haciendo su casita o la van a hacer, arroba vidrios del Lorto los mejores precios y la mejor calidad. No voy a pasar frío ni calor, mañana les sigo contando todo el avance es cara sonriente, cara sonriente, cara sonriente. Por fin, el último y más grande episodio de la casa se comienza a instalar el del living comador cocina. Arroba Samsung Chile Samsung Galaxy S9 Plus Una publicación compartida de Pangal Andrade, arroba Pangal Andrade El 3 de julio, 2018 a las 4 y 6 pdt No puedo más de emoción, escribió el amante de los deportes extremos en la leyenda de la foto en la que muestra el tercer piso de su casa casi finalizado. Y así con el tercer piso en donde está mi pieza el baño y el corredor, solo falta la pintura y los vídeos que llegan esta semana, no puedo más de la emoción, por fin cerraré toda la casita. Sus propias manos y con la velocidad con la que avanza lo más probable es que en las próximas semanas esté viviendo en su magnífico hogar junto a su fiel amigo, Bagual. Se acabaron los viajes y de cabeza con este gordito y terminar la casita que no falta casi nada. Pide, apenas mil o puerto. Jun, 2018 a las 2 y 35 pdt relacionados Vesta Lugge sorprende con cambio de look en lanzamiento La casa sustentable de Pangal Andrade ya está casi lista que el Calderón celebra de esta forma un millón de seguidores en Instagram. ¡Gracias!